Tenemos a mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phraseful, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi opalumba personal. Con ustedes, damas y caballeros, la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good party para mañana, niño. Buenos días, estoy en placer, Salolo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué crees? Porque hoy ya es viernes, porque ya sabe que todo... ¡Ay, qué temático soy! Oye, papi, quiero hacerte una pregunta a la que presentas a mi compañero. ¿Qué le dijo, bueno, hay el colmo de una nalga? A ver, Macumbo. A ver. A ver, Rucho, a ver, Rucho, todavía no hablo porque todavía no... A ver, ¿de qué, Rucho? Ya me estás cansando metiendo a Rucho a cada rato. Rucho ni ha hablado, ni ha dicho nada, Rucho. No, pero se ríe. Ya se le olvidó el celular apagado. Ay, Dios mío. Por esto lo odio, por esto lo odio. Ay, Dios mío. Sus teléfonos viejos. Dame los teléfonos para mandar mensajes de WhatsApp. ¿Cuál sería? Dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Nos vamos rápidamente del otro lado del estudio. Se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de luz. De luz. De luz que no ensaya, pero ya trae celular nuevo. No puede ser. Se lo dio, se lo dio. Fíjese usted, quiero agradecer a Manuel de los Celulares que se lo dio en pagos. Confió Manuel de los Celulares en Rucho, un celular de primer nivel. Yo no sé si Rucho lo vaya a pagar o no, pero Manuel de los Celulares, muchas gracias por darle crédito a Peas. Ah, sí, muy bien, Peleas. Bueno. Me gusta mucho su canción. Mándeme. Me gusta mucho porque luego la gente se pelea y al ratito se contentan y nada más están desgastándose. Ajá. Sobre todo en las parejas. Muy bien, bueno, pues un saludo para todos los que... Que se pelean y se vuelven a recontentar. Ahí está, me voy al corte comercial y estamos con más, mis amigos, aquí en el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM, hoy que es viernes internacional, así que le invitamos a toda la gente que nos está sintonizando, que nos apoye en liberar las líneas, liberemos las líneas para que entren las llamadas internacionales. Así es. Llamadas internacionales, llamadas de Estados Unidos, hoy es viernes internacional, el día que le dedicamos a toda la gente que está en Estados Unidos y que está sintonizando el programa a través de las aplicaciones o de nuestro portal www.lafiera.mx, donde nos escuchan en vivo y en directo con calidad digital en cualquier parte del mundo. Sí, eso, eso. A los Estados Unidos. Y también Canadá, Víctor, también nos escuchan en Canadá. Nos escuchan en Canadá, también Canadá y Estados Unidos, ¿te parece? Es que es internacional, Canadá es internacional. Y Argentina, porque tenemos algunos amigos en Argentina, como el payaso Caramelo Cristal, que siempre nos escucha, me dijo, pero que no habla porque es muy difícil para ella comunicarse, pero que nos escuchan en varias partes del mundo. ¿Caramelo Cristal? Sí. Caramelo Cristal, el payaso, allá en Argentina, le mandamos un saludo. Y nos vamos con información que no sirve para nada, con el payaso Rucho. ¿Sabía usted que hoy, cuatro de febrero del veinte, veintidós? Cuatro de febrero, viernes cuatro de febrero del año dos mil veintidós, sí. Dos mil veintidós. Y es también el día internacional en la lucha contra el cáncer. Así que hoy también estamos celebrando esa campaña que es la lucha contra el cáncer, ya sea cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer, todo el tipo de cáncer. Hoy se lucha contra, se celebra el día de la lucha contra el cáncer. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, mis amigos, y hoy que es viernes internacional. Vamos a recibir llamadas internacionales, así que los invitamos a todos los que nos están escuchando aquí en el estado de Veracruz, aquí en el puerto de Veracruz, que nos despejen la línea para que podamos recibir llamadas internacionales el día de hoy, que es el único día para las llamadas internacionales. Una aseveración, este, perdí un dato que vi por ahí, este, que hoy, hoy, un día como hoy, el Facebook se inicia, se inicia el Facebook. Seguro, Rucho. Lo leí. Lo leí por ahí, oye, quiero mencionarlo porque luego dicen, ay, se le pasó, bueno, yo por ahí leí que un día como hoy se instituyó ya el Facebook, comenzó a tener este uso en todo lo que es las redes. Vas a ver, vas a ver la broma y te estás metiendo. Sí, ahorita. Ya lo sé, ahorita va. No, para qué lo comentas, vaya, si ni sabes tú el rollo. Lo leí por ahí. No, 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 no. O sea, un día como hoy salió el Facebook. Sí, sí, apareció el Facebook. Un día como hoy. Un día como hoy. Un 4, un 4 de febrero. Un 4 de febrero sale al mundo el Facebook. Vamos a preguntar qué año vamos a ver. Vamos a ver la bronca que te van a decir. Pero bueno. Bueno, buenos días, llamada internacional, dígame quién habla, de dónde nos habla. Bueno. Buenos días, dígame quién habla, de dónde. Así de Minneapolis, Minnesota. ¿De dónde? De Minneapolis, Estados Unidos. Minneapolis, Minnesota. Muy bien, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Ulises Sánchez. Ulises. Ulises, tenemos dos minutos, Ulises, para escuchar cuál fue tu travesía para llegar a los Estados Unidos. Cuéntanos tu historia, qué perdiste, qué pasaste, qué sucedió. No, este, yo, pues yo gracias a Dios le presenté una oportunidad para venir con una vista de trabajo. Tienes un ruido ahí, o tienes la bocina cerca, o tienes altavoz, tienes manos libres, tienes un problemón de comunicación tú que estás provocando. Aléjate de la bocina, aléjate de la bocina, por favor, y quita las manos libres, carga tantito el celular, pesa mucho, pesa mucho, pesa. Además, cárgalo tanto para que te podamos escuchar bien, porque con manos libres entra todo el sonido ambiental que tienes alrededor. Entonces, a ver, vamos a acercarnos ahí a tu teléfono, nos alejamos de la bocina, y vamos a escuchar qué fue lo que pasó, Ulises, para conseguir el sueño americano. Qué fue lo que sucedió para llegar a Estados Unidos. Adelante, Ulises. Ok, mira, lo que pasa es que a mí se me presentó la oportunidad de venir con una vista de trabajo. Para Cejas. Ajá. ¿Y se escucha bien? Más o menos, porque tienen manos libres. Sí, se pasa que estoy en el trabajo, Víctor. Ah, muy bien. Sí sabes, estamos escuchando y ahorita, pues, gracias a Dios logró entrar la llamada, así que trato de comunicarme con ustedes. Bueno, tú tuviste la oportunidad de conseguir la visa laboral para irte a Texas. Sí, la H-2B, para construcciones, L, L, H-5, de las cargas. ¿Cuánto te costó esa visa laboral? No, pues, lo que pasa es que yo tenía un amigo acá, trabajando. Ajá. Y él, por medio de él, pues, que yo vivía aquí, este, el americano, pues, yo vivía gente, y él me ayudó, pues, a todos los trámites. ¿Tú ya tenías la visa de turista o no tenías nada? No, no tenía yo nada. Fíjate nada más que eso es suerte, Lucho. Sí, sí, sí. Ese muchacho no sufrió, tú sácalo del aire, porque queremos gente que nos cuente el sufrimiento de que durmió en la calle una semana sin comer, perdió su casa, la remató para poder... Eh, él, le habló un amigo, ¿quieres venir a chambear? Yo te consigo la visa de trabajo. Y no hizo nada, Lucho. Sí, pero, pues, fue suerte, Lucho, ¿por qué no? No, ay, dale la oportunidad, oye, es que ya quieres que todo sufra como Juan Gabriel, oye, ¿no? Bueno, ok, entonces, oye, amigo, pues, te tienes que dar gracias a Dios de esta gran oportunidad, y llegaste ahí desde hace cuántos años? Llegué en el 2007. ¿2007? ¿Has estado renovando la visa de trabajo? No, no, por ahí voy. Lo que pasa es que luego tuve yo un problema con el americano, porque cada semana él me quitaba horas, y mi visa era por nueve meses de trabajo, pues, el permiso. Ajá. Entonces, pues, cada semana me quitaba ciertas horas, y, pues, salimos mal, pues, y perdí mi visa, pues, ahorita ya estoy sin visa, entonces, me vine para acá, para el otro estado, para... Pues, estoy bien, me logró dar un número de Social Security, pues, con el que trabajamos acá nosotros. Ajá. Entonces, ese número yo lo estoy equipando, porque está mi nombre. No sé si sea válido o no sea válido, pero está mi nombre. Y es el que estoy trabajando ahorita. Muy bien. Bueno, lo importante es que sigues allá desde el dos mil doce. Son mil siete. Dos mil siete. Tengo sacado de alguien, por decir así. Muy bien, dos mil siete. Oye, y cuando tenías tu visa de trabajo, regresabas a tu casa, venías de visita aquí a Veracruz. No, lo que pasa es que nomás tuve la oportunidad de estar en el tiempo ese que iba yo a estar aquí fue excepción del problema. O sea, no me dio tiempo ni de ir para México. No me digas que no te dio tiempo. Tenías que haber ocupado la visa de trabajo que tenías, hombre. Sí, me dices que vendía en diciembre del dos mil siete. Yo tenía que salir en este tiempo y volver a renovar ahí en el sindicato en el país para volver a estar aquí en marzo otra vez cuando se quita el frío. Muy bien. Porque está el frío y no se puede trabajar. Ok, bueno, pues le mandamos un saludo. Pero gracias a Dios. Estamos acá, gracias a Dios. Estamos legal. Ándale, pues. Bueno, pues a mi amigo Ulises, te agradezco mucho tu llamada, tu experiencia y estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, igualmente. Saludate a Dios. Pártate bien. Ándale, pues. Muchas gracias. Fíjate la plática de un amigo. Los amigos. Los amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Le habló un amigo y le dijo, yo te puedo jalar para acá a trabajar a Estados Unidos. Te voy a dar tu visa de trabajo. Este hombre la tramita y llega a trabajar solo por nueve meses, que era el trabajo ese. Nueve meses. Sí, nueve meses. Nueve meses. Pero imagínate, nueve meses, lo que puedes lograr. No, pues ya busca la manera de seguir, ¿no? De seguir allá. Nueve meses. Muy bien. Vamos con las llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno, llamada internacional. Hi, güey. Buenos días. No, me dijo güey. Me dijo güey. Me dijo güey. Que no me diga güey. ¿Cómo estás haciendo güey? O sea, hey, güey. No, dijo buenos días. No, no, no. Escucha cómo dijo otra vez. Hola, buenos días. Hi. Good morning. Ah, good morning. Ah, good morning. Ah, good morning. ¿Quién ha, quién, quién hablar? Yo me lo cuelgo para que marquen a lo mejor los días. Ya soy Eva. Ah, Eva. Eva es internacional, güey. Ah, Eva, Eva. Ya habló en inglés. Ah, Eva. Ya es internacional, Eva. No puede ser, Eva. Muy bien. Dije, hola, buenos días. ¿En inglés? No se sabe la tabla del cuatro, pero en inglés está con todo, está con todo. Ay, Eva. ¿Qué pasa con todo? ¿Cómo está el frío por allá, Eva? Sí, se siente, se quiera que quiere llover. ¿Quiere llover? Sí. Ah, ¿y del frío? No se siente mucho. Bueno, nueve grados no es mucho para nosotros. ¡Hala! Nueve grados no es mucho para ellos, dice. No, dice, se siente un helado de vainilla. No, hombre, nueve grados, haces pipí, puro cubo de hielo. Ya es cuando baja a unos tres grados, ya sentimos algo. Ay, no, pero nueve grados, imagínate. Oye, oye, Eva, y cuando está así a nueve grados, a tres grados, ¿cada cuándo se bañan? Porque te voy a decir algo, ¿eh? No, no hace mucho frío, nueve grados no hace mucho. No, hombre, yo tantito norte entro, yo no me baño. Está muy el lago, está muy fría, Rucho. Yo no me baño. Por eso digo yo, ¿cuánto? O sea, imagínese. Sí, es muy poquito. Muy bien, Eva. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Eva, payaso Rucho? Pues no sé, no sé si tú, este, la decisión que has tomado ya está en proceso todo. Ya nada más que tomen la decisión si se le manda o se la llevamos. Se lo vamos a enviar. Ya ahorita un amigo de paquetería me va a dar la indicación de... Para que llegue a Perote. Para que llegue a Perote, Veracruz. Vas a llegar a paquetería de Perote, Veracruz, Eva. Ahí lo vas a recoger. Vas a recoger ahí tu regalo y tu chamarra. Te enviaron una chamarra. Sí, hasta acá. ¿Quieres la chamarra o no? Dime por qué, por qué. Si no, la vendemos. ¿Quieres la chamarra? Sí. Ok, bueno. Entonces sería tu celular y tu chamarra que te envió. ¿Quién le está enviando la chamarra? Una señora que vive aquí en el barrio, pero no me dijo su nombre. No quería que supieran su nombre. Ok. Pero es una señora muy altruista que vive aquí en el barrio. Muy bien. Bueno. Cercano. Perfecto. Ahí está la información. Eva, te vamos a marcar para darte el número de... ¿Cómo se cree? ¿Cómo nos dijo el de la paquetería? El número guía. El número de guía. El número de guía, exactamente. Para que vayas a Perote, te vamos a decir cuándo tienes que ir a Perote para ir a recoger tu regalo, ¿eh? Sí. Ya estoy haciendo las tablas. ¿Las qué? Las tablas. ¿Las tablas de multiplicar? Sí. ¿Y en cuál vas? Dice usted que en la cuatro. En la cuatro. ¿Y cómo vas con la cuatro? Pues ahí voy. ¿Y con la tres cómo vas? Pues queda mejor, creo. Sí, hombre, es que de aquí a... O sea, cada vez que nos llame, vamos a repasar las tablas. Sí, porque vas a ver. ¿Qué? ¿Ahora se le pierde una borrega? Un borrego no va a saber ni cuántas tenía. Sí. No, eso no se le pierde. ¿Qué crees? Que los tiene bien medidos. Muy bien. Oye, Eva, entonces, ¿la del tres ya quedó bien? Sí. ¿Tres por siete? Veintiuno. ¿Tres por ocho? Veinticuatro. ¿Tres por cuatro? Tres por cuatro... Este, nueve. No. ¿Cómo nueve, Eva? A ver, Eva, ¿cómo nueve? ¿Tres por cuatro, nueve? Ah, tres por cuatro, doce. Tres por cuatro, doce, Eva. Vamos a repetir. Tres por cuatro. Tres por cuatro, doce, dieciséis. Otra vez. Pero si me lo acabas de decir. Doce, niña, doce. ¿Tres por cuatro? Tres por cuatro, ocho. Ah, sí. Tú estás jugando, Eva, ¿verdad? Estás jugando. Doce. Otra vez se me va el avión. Pues, sí, no, por eso te tenemos aquí en ese programa. No creas que... Por favor, güey. Este es un imán, ese programa es un imán. Este programa es un imán. Ay, Dios mío, mándame una cuerda, Dios mío. No, hombre, ya... Ya sé cuál es mi misión, entretenértelos. Ay, no puede ser, va. Tres por cuatro, ¿cuánto es? Tres por cuatro, doce. Y tres por cuatro, ¿cuánto es? Tres por cuatro. Tres por cuatro, doce. Y cuatro por tres. Cuatro por tres, doce. ¿Y tres por cuatro? Tres por cuatro. Tres por... Tres por cuatro, doce. ¿Por qué te tardas tanto, Eva? ¿Por qué te tardas tanto? Se me va el avión. Pista de aterrizaje para otra pasitita. Pista de aterrizaje. Eva, vamos a ir a un corte comercial. Mándame un corte comercial, por favor, Eva. Vamos a un corte comercial aquí, nomás en la 94.1 La Fiera. ¿Cómo la escuchas? ¿Está bien? Está bien, nada más que le eche ganas. Un poquito más, ¿verdad? Sí. Dale un poquito con más ganas, Eva. Y al final me gustaría que hicieras algo como este efecto, que al final dijeras algo como así, mira. Cuando digas en la Fiera, 94.1 FM, y haces todo el efecto de... ¿Sale? Órale, va. Silencio, radio, acción. Vamos a ver un comercial aquí nomás en la Fiera, 94.1. Vamos a comentar lo que había dicho del Facebook. Sí es verdad, el 4 de febrero de 2004 se inició el Facebook. Zuckerberg tuvo la idea de crear esta red social que ha sido un éxito para la comunicación entre personas donde todos pueden presumir lo que no tienen. Gracias, muy amables, hasta luego. Muy bien. Nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Tenemos llamadas por parte del público. Que sean llamadas internacionales, por favor. Dile al público, Rucho. Sí. Que hoy nos den la oportunidad de recibir llamadas internacionales para conocer todo el sacrificio que pasaron los que ya están en Estados Unidos con el sueño americano. Ok, perfecto. Amigos mexicanos, por favor, no hablar si son de alguna colonia americana. ¿En qué idioma estás hablando? En inglés. Oye, pues yo también sé hablar inglés entonces, pero te entiendo todo. Que estoy entendiendo todo. Porque es un inglés del sur. Ah, inglés del sur. Del sur, sí. Muy bien, bueno. Eva. ¿Dónde? Aquí tenemos a tu tío Ruchi que habla en inglés. Hola, ¿cómo estás? A ver, háblale tú. Háblale tú en inglés. Te va a hacer una pregunta en inglés y tú tienes que responder en inglés, Eva. Tienes que responder en inglés, hija. A ver, dile a Eva, por favor, una pregunta en inglés. Hello, good morning, Eva. Hello, good morning. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y me la tienes que responder. Ya, Ruchi, iba bien, pero se le fue la onda. Le voy a hacer una pregunta en inglés y usted va a responderla en inglés. Sale. Sale. Eva. Órale, ahí te va. La pregunta en inglés. ¿Cómo estar, Eva? ¿Cómo estar, Eva? Bien. No, para que veas que estás hablando en español, no estás hablando en inglés. Pero tienes que decir en inglés. Si yo te digo, ¿cómo estar, Eva? Tú tienes que responder en inglés. Encontrarme bien. ¿Sí me entiendes? Ahí te va otra pregunta en inglés. Háblame en inglés, por favor, yo te pregunto. ¿En dónde vivir, Eva? ¿En San Pedro? ¿En dónde? En San Pedro. No, como que apenas... No, Eva. En inglés es en San Pedro. La u va al final. En San Pedro. Ah, ya, ya, ya. Ok. Es que ella tiene que aprender inglés. Pregúntale otra cosa. Otra vez. ¿En dónde vivir, Eva? En San Pedro. En San Pedro. Le falta la entonación, ¿no? En San Pedro. Oh. Tiene que darle la fuerza en el oh. A ver, pregúntale. Pregúntale si hace frío en inglés. Hacer frío en San Pedro. Yes. No, yes no. Tienes que decir un ingo. Un ingo. Es en inglés, hija. Un ingo. Vamos otra vez. Hacer frío en San Pedro ahorita. Ay, pula. Estamos hoy platicando con la gente de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasaron para llegar al sueño americano? ¿Qué fue lo que vendieron? ¿Lo que empeñaron? ¿Qué sufrieron? ¿Lo que sacrificaron? ¿Lo que sufrieron? ¿Lo que padecieron? ¿Para llegar a los Estados Unidos a realizar ese sueño tan esperado? Tú cuéntanos cuando te fuiste la primera vez. Yo no te voy a contar nada. No, señor. Lo que quiero es que la gente que está triunfando. Yo aquí estoy en Veracruz vendiendo torta de elote. Yo quiero de los triunfadores. La gente que está triunfando en Estados Unidos. La gente que está ganando dólares. Sí, Víctor. Está bien, pero tú. Pasan el circo mañana y el trapecio. Hablo de la gente triunfadora. Pero acuérdate cuando atravesaste por primera vez con tu compadre que se disfrazaron. ¿Cómo estuvo ese cuento? Bueno, es que nosotros no quisimos disfrazarnos. Lo que pasa es que el coyote, no, ¿cómo se llama el coyote? No, el pollero. El pollero. El pollero nos iba a cruzar la primera vez, nos iba a cruzar por el desierto. Ah, mira. No, yo dije, bueno, ¿y qué hay de cierto eso? Me dijo, no, sí es de cierto. Sí es de cierto. Y tenemos que, yo tengo una estrategia muy buena para no arriesgar. Ah, no me digas. Yo tengo botargas muy reales de animales. Ay, no me digas. Que nos vamos a meter dentro de las botargas y vamos a cruzar el desierto para llegar a los Estados Unidos. Y entonces la migra, al ver un animal, pues bueno, no le va a extrañar porque pues ahí andan los animales pastando. Sí, 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 sí. Ellos, ah, por ahí andan. Entonces, yo nunca me imaginaba que la botarga que nos íbamos a meter era una vaca. No, bueno, se parecía por el campo, ¿no? Que estaba ahí en el campo. Era una vaca, ¿no? Y bueno, tú dices una vaca, pues por ahí anda la vaca, ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues ya estuvimos viendo la situación, cómo estaba la cuestión de entrar en la vaca. Y me decía, yo voy a ir al frente de la botarga de la vaca para ir guiando el camino. Ah, conocía más ahí, perfecto. Sí, porque acuérdate que la vaca tiene cuatro patas. Sí, cuatro patas. Entonces, él tenía que ir al frente con sus dos piernas, moviendo las dos patas de la botarga de la vaca. Y yo me fui en la parte trasera, con mis dos piernas, moviendo las patas de la vaca. Traseras. De la botarga, ¿no? Sí, sí. Las traseras. Y entonces me dijo, agáchate para que se vea el tamaño de una vaca. Entonces, ya me fui agachado. Sí, agarrado de la cintura. Agarrado de la cintura del otro. Ahí va yo. Como, este, caminando, ¿no? Por el desierto. Pero de eso, ya íbamos a la mitad. Mira, pasamos, pasó la migra junto a nosotros. No me digas. No nos dijo nada. Ay, no se dio cuenta. Pues no, porque veía una vaca que estaba en el desierto. Mira, tú. Y caminábamos. Ya teníamos el ritmo del caminar. Me decía yo, cuando mueva la pata delantera derecha, tú mueves la trasera izquierda. Ah, mira. Y entonces ya íbamos el ritmo. La vaca caminaba normal. Ah, mira. Sin problemas. Entonces, íbamos a medio de desierto, vestidos, disfrazados de vaca. Cuando de repente empiezo a escuchar ruidos raros. Ajá. Y entonces le digo yo al pollero, le digo que venía delante de mí, adentro del disfraz de la vaca. Le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy escuchando ruidos. A mí se me hace que es la migra. Aprieta el paso. Ah, no me digas. Y él me dice, a ver, déjame ver. Y voltea y ve para atrás y me dice, no es la migra. Es un toro. Apreta tú la cola. Sí, señores, está estrenando celular el payaso Rucho. Está estrenando y lo comenté hace rato que estaba estrenando celular con gran esfuerzo, con sacrificio. Se está haciendo de un celular de una calidad mucho, mucho mejor del cacahuatito que traía. Y lo comenté hace rato que estaba estrenando celular. Y bueno, pues, la gente empieza a hacer conjeturas. Y me acaba de hablar el buque Antares, el buque Antares que anda en Altamar allá con miedo porque se le mueve el barco, se le mueve. Se mueve para allá, se mueve para acá. Se le mueve mucho el barco a los del buque Antares. Entonces, a pesar de que están peligrando su vida en Altamar, lo viboresco le sale. Porque me mandaron a decir, Víctor, se me hace muy extraño que la gente de Estados Unidos mandó dinero para comprarle un celular a Eva y ahora el que está estrenando celular es Rucho. ¿Será que habrán comprado un paquete de dos celulares por el precio de uno? ¿Eh? No, yo también tengo mis borregos, nada más que los mandé a votaciones ahorita. Sí. Mira, acá dice otro. No es cierto, Víctor. Ese celular es el que le iban a mandar a Eva. ¡Qué poca mauser! ¡Qué poca mauser! Dice por acá. No, no, para nada, para nada. Ya tengo a la persona que nos va a enviar el paquete y ya lo localicé. Es que tiene que ser alguien de confianza porque me estaban diciendo que hay veces en que las cosas no llegan. Dicen que no llegan, que es uña de gato, uña de gato. ¿Cómo va a ser? Uña de gato. No, no creo. Uña de gato. Son muy serios. Entonces ya localizó una persona al que nos va a hacer el favor, ¿verdad? De Jeremías se dedica a hacer los envíos para todo el mundo. Y Jeremías, que le mando... Márcame, Jeremías, para que me expliques cómo va a ser. Ella vive en una localidad en San Pedro de Texcorongo. No, San Pedro de los Aguacates, es difícil. No, ese es el de la película. Ese es el de la película de... ¿Cómo se llama la película? El de Dimitrio. No, ese es el maestro, este... Macario. El infierno. No, no, Macario. No, 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 es otra película. Tú ni la has visto, Rucho. Tú te la ves en calzonudas.com y es lo único que ves. No, hombre, es otra película. Bueno, es San Pedro, Tepozoteco de... Ah, Tepozoteco. De Alto Tonga. De Alto Tonga, municipio de Alto Tonga. Entonces ella dice que no le llega ahí, no, que nunca, no conocen un cartero ahí, dicen ellos. Que no, que no, no, que qué es eso, dicen. El último cartero que llegó se lo comieron. No, suco. No, suco. Así como en la película, no, el último presidente municipal, el pueblo, le cortó la cabeza. Oiga, pero ¿qué hizo? No, pues es que mire, se gastó todo el dinero que había. Mire usted nada más, aquí venga, mire, mire la caja fuerte del municipio. Se llevó todo el dinero, nada más nos dejó una moneda, ¿usted cree? Y le preguntamos cuando lo localizamos, oiga. Se llevó usted todo el dinero del pueblo, nada más nos dejó una moneda. Y le dijo al presidente municipal, achis, achis, no la vi, hombre, mándenmela. No la vi. Entonces él se va a encargar de enviar el paquete de Eva. Así que estamos esperando la llamada. Jeremías, márcame, por favor, cabecita loca, niño, márcame, por favor. Tiene nombre de profeta. Jeremías. Jeremías. Bueno, buenos días, dígame, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Bueno, ¿quién me escucha? No, este, pégese al teléfono, sea malito, quítenle las manos libres. Bueno, bueno. Ahí más o menos, pégese un poquito más. A ver, ahora. Ah, la calidad del audio mejora, mi amigo. Lo escucho ahora sí perfectamente bien, hombre. ¿Quién habla? El habla Alfredo. Ya se volvió a bajar la calidad. Pégese al celular, por favor, como hace ratito. Habla Alfredo. Ándale, Alfredo, pégate bien para que te podamos entender, ¿sale? Alfredo, ¿de qué lugar nos hablas? Estoy en Mocali, Florida. ¿Que están en motel qué? No, 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 no. Es que no le entiendo, es que no sé qué pasa. Tantos dólares que ganan y la comunicación es muy buena de sus manos libres. Comprese un celular con Manuel de los celulares. Y Mocali, Florida. ¿De qué lugar? ¿De Florida? De Florida. Y Mocali se llama el condado. Y Mocali, y Mocali. Muy bien, amigo, ¿y de qué parte de la república eres? Yo soy de Veracruz, de ahí del puerto. Cuéntanos tu historia. Tenemos en ese momento, mis amigos, tenemos dos minutos para escuchar la historia. Dos minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Dos minutos. Cuéntanos tu historia, por favor. No, porque vengo contratado. Mándeme. No, porque vengo contratado, o sea, no, este, pues pasé legalmente y ya tengo aquí nueve meses. Ya la próxima semana voy hacia el puerto. O sea que acabas de llegar a Estados Unidos a trabajar. Tengo nueve meses. Ah, ¿y qué crees que sea? ¿Niño o niña? No. Ah, no, ¿verdad? No, no, perdón, perdón, perdón. Sí, nueve meses. Perdóname, perdón. Es que siempre nueve meses es embarazo, pero no. Oye, entonces tu caso es como el que habló hace rato, que lo contrataron por nueve meses para un trabajo. En sí, yo venía contratado por seis meses, pero ampliaron mi, extendieron mi permiso tres meses más. Oye, qué bueno, son tres meses de cobrar, de trabajar, de tener una seguridad laboral. Así es, y primero yo voy, descanso dos meses y vuelvo a regresar. Oye, está muy bien, pero a ti sí te pagaron todas las horas que trabajaste. Sí, de hecho, sí, a mí me pagan efectivo, no, no, este. Y ya no puedo, por destajo, por lo que haga. Bueno, pero de todas maneras te pagan en dólares, ¿no? Así es. Oye, muy bien. Y en nueve meses, ya cuando cumples nueve meses, vas a regresar a Veracruz y en dos meses retornas a Estados Unidos. Exactamente. Muy bien, ¿tú eres soltero o casado? No, soy casado. Eres casado. Oye, pues mira qué buena onda para la señora también, que no te alejas mucho de la casa, ¿no? Qué buena onda para la señora, pero ahorita está preocupada porque ya viene de regreso. Oye, qué víbora eres, qué víbora eres, o sea, qué víbora eres, de verdad, yo no sé cómo, de verdad, cómo, el norte no te lleva, no te lleva a dar una vuelta a ti, hombre. Silberio Pérez. Muy bien, mi amado. Ojos que no ven, Víctor. Ay, tú, mira, mira, a la mujer hay que darle toda la confianza, porque aunque la cuides, aunque la cuides, aunque la estés vigilando, siempre hay un momento, se te escapa. Entonces, para que te mortificas, tranquilo. Y aparte, uno no es una perita en dulce. Claro, vemos, son nueve meses que tú tuviste que ver una canita al aire por allá, claro, se oye luego, luego, vaya que es una... Ay, es terrible. Ay, te está sacando balcón solito. Pero bueno, mi hermano, pues felicidades, tú no sufriste, te tengo que sacar del aire, quiero casos, casos de sufrimiento, casos donde vendieron su casa, se quedaron sin casa, se quedaron sin ahorros. Víctor, dejó lo más importante. ¿Qué dejó lo más importante? Una pompita. Y allá, allá está sufriendo porque ninguna gringa le hizo caso. Ay, por favor. ¿Verdad, manito? Este hombre se ve que vaya, por favor, ¿no? Allá, allá, estoy seguro que a haber escuchado ahí en su departamento, le tocaron la puerta y le dijeron, vas a querer, vas a querer. Esa es de allá. Esa es famosísima, las chamacas por allá, ¿eh? Famosísima. Muchas chicas que a discreción manejan la prostitución. A discreción. Solamente te gritan y te dicen, vas a querer. Ayer, traigo de ayer. Oye, ¿en cuánto sale el brinquito por allá ahorita? ¿En cuánto sale? Cállate, díctor. ¿Cuánto sale? 50. 50 dólares. Fíjate, 50 dólares. Paso, ¿no? Cuando yo estaba hace años, estaba en 15, 20. Pero ya ha subido. 15, 20. Ya cuando era mujer, ya en 35. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa que eres? Traigo de ayer. ¿Qué pasa que eres? Mi hermano, te mando un saludote, felicidades y que sigas consiguiendo tu contrato laboral y que me vaya cruces de esa manera, muy tranquila. Te mando un saludote. Sí, gracias, Víctor, igualmente y muchas felicidades por tu programa. Todos los días los escucho. Igual cuando estoy en el puerto, no me lo pierdo. Muchas gracias. En Spotify tenemos los programas, ¿eh? Ya estoy subiendo todos. Ahorita, mañana empezamos a subir los de la segunda semana de enero. Perdón, pero es que estoy atrasado. Ay, no, es que tengo una de lavar ropa y planchar. Que no me ha dado tiempo, pero bueno. Te mando un saludote, mi hermano, gracias. Gracias, gracias. Ándale, pues muchas gracias. Que gracias a la gente de Estados Unidos, nosotros seguimos trabajando allá. O sea, no. Gracias a Dios. Gracias. No, gracias a Dios. Pues ya, gracias a Dios ya lo sabe. Bueno, aparte de la gente, ¿no? La gente que nos sigue. Y a la gente de Estados Unidos, sí. Sí, sí. Y a Spotify, a Spotify, a la empresa que sube las repeticiones. Claro, claro. Y todo, todo se ha hecho un conjunto de éxito. Así que le mandamos un saludo por allá a Almanis, a los lugares donde estuvimos que siempre están en contacto con nosotros. Almanis, que cómo llega. Ahí es el único lugar donde llega la gente vacía, pero vaya aglomerada, ¿verdad? Y sobre todo de alto nivel. Es pegado duro en Almanis, ¿verdad? Ahí sí se juntan. Ahí llegan a ver nuestro show en Almanis como unas siete u ocho personas, ¿verdad? Sí, no, es delísimo. Pero se pone siete u ocho. No, no. Y es el que más se llena, es el que más se llena. Ahí se llena todo. Mira, hay varios lugares donde se llena y son muy socorridos por latinos. Sí. Pero lo importante ahí es el contacto con la gente, eso es lo más importante. Bueno. Así que vamos a regresar, tenemos ganas, queremos. Y por ahí está el boleto desayunando ya. Muy bien. Y hablando de llenar, mis amigos, mañana vamos a estar en el circo. Ah. Del circo de Colinas de Santa Fe. Así es. Es un circo, alberga unas seiscientas personas. No, Víctor, más, más. ¿Ochocientas? No, como mil personas. No, no. Ya lleno, ya lleno, ya lleno. No, 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 no. Las puras palcos sí son como unas quinientas palcos. Y ya con las... No, hombre, ¿cómo crees? El palco ha de ser como doscientas personas. No, no, Rucho, tú ves doble. No andas mal. ¿Será? O sea, yo quiero que en juicio cuentes. Ah, no. Porque cuando no estás en tu juicio, ves doble. No, doble. ¿Entiendes? Entonces, no. No, yo siento que son como quinientas personas en el circo. Yo creo que como quinientas personas, sí. Y entonces, yo he tenido un sueño de muy niño. Cuando mi papá, mi papá me llevaba a todas las funciones de circo, mi papá me llevaba a todas las funciones de circo. Y yo nunca, nunca pude preguntarle, papi, ¿por qué nosotros no hacemos fila como toda la gente? Ah. ¿Por qué todos no llegamos temprano a apartar lugar como toda la gente? ¿Qué decía él? ¿Eh? ¿Qué decía tu papá? No, pues, no me respondía. Me dijo, no, porque por este, nosotros tenemos nuestro acceso especial. Ah, no me digas. Nosotros no hacemos fila, hijo, porque el que hace fila compra el boleto y nosotros nos colamos por acá, mi amigo. Levantaba la lona y rácale, me metía, me metía por ahí. Y ya luego entraba él, donde decía que era la entrada VIP, la entrada VIP. Me engañaba como niño, ¿verdad? Y entonces decía, papi, ¿por qué nosotros no hacemos fila? ¿Verdad? No, no. Yo nunca conocí un boleto del circo. No, me decía, por acá, esta es nuestra entrada VIP. Ah, sí. Y entonces yo llegaba a ver el circo, mis amigos, ¿sabe qué circo empezaba yo a ver? Ese circo de... ¿Cuál? El primer circo que llegué a ver fue el circo de Cepillín. No me digas. Cepillín salía en el circo. Estás atrasado. Luego vi el circo de La Chilindrina. Ay, no. Luego vi el circo de Capulina. Luego vi el circo de Kiko. Luego vi el circo de Don Gato y su pandilla. Porque venían las botargas del circo, ¿no? Y mis amigos, yo desde niño he sentado, sentado, viendo la función y en la mano unas palomitas de maíz. No me digas, ¿con crema? Digo, ¿con crema, con mantequilla o con calcio? No, no, antes no era con mantequilla. Bueno, sí eran con mantequilla, pero eran caseras, de las que compras el maíz palomero. Ajá, ahora ya no son modernas. Y son modernas, ¿no? Y yo veía cómo salía Cepillín y la gente la aplaudía y salía Capulina. No, se escuchaba, olvídate, cuando salían del circo. Señoras y señores, en la pista central del circo de Cepillín, con ustedes, el payasito de la tele, el payaso blanco, y el payaso de niños, el es Cepillín. Pome una canción de Cepillín si eres tan amable, ayúdame en algo, pome una canción de Cepillín, por favor. En la feria de Cepillín, pome una feria de Cepillín, échame la mano en algo, por favor. No puedo hacer todo, las dos manos las tengo ocupadas. En la feria de Cepillín. Ahora me pica la espalda y no puedo rascarme, Ruchi. Ay, comparte una manita, comparte una manita. No tengo manita, no tengo manita. Señoras, señoras y señores, con ustedes. Se lo presento regresando al corte comercial, se lo presento regresando. Vamos al corte comercial, regresamos con más, porque estamos en el circo de Cepillín. En aquellos años mozos, cuando usted, usted fue a ver el circo, hasta el circo de King Kong, hubo el circo de King Kong. Un robot grandísimo que se movía. Ya nada más se movía los brazos y ya. ¡Bravo! Nada más hacía eso, movía los brazos. Cerraba los ojos. La vida del circo es muy bonita. La vida del circo era muy bonita, cuando salían los leones, los rotarios. ¡No! No eran rotarios. No, 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 que salían de sus oficinas y se iban al circo. ¡Ah, ya no! ¡Claro! Te platico, te platico. Gracias, muy amable. Y entonces estábamos, ¿en qué estábamos, perdón? Que, que, en la... Ah, sí. ¿Eva? Ah, creo que ya colgó Eva. ¿Eva? ¡Mande! Aquí está. Eva, fíjate que nos hubiera gustado, Eva, que vinieras a, que vinieras a, este, a, aquí a Veracruz, a, que vieras el circo, Eva. ¿Has tenido la oportunidad de ir a un circo, Eva? No. No, fíjate que hubiera estado padre, ¿verdad? Sí, un día, un día traerla. Un día traerla para que usted, eh... Digo, perdón, para que tú puedas, puedes conocer el mundo del circo, Eva. Casi nunca salgo, nunca me dejan salir. Sí, hombre, pues me imagino que cuesta trabajo la cuestión del transporte, ¿no? Los horarios y todo eso. Bueno, sí, pero luego hasta... A por ir a perióditos, luego se enojan. ¿Cómo estás? Se enojó mi tío y su hija, de que le dije que iba a ir el miércoles allá. ¿Que ibas a ir a qué? El miércoles. ¿Que venías el miércoles a Veracruz? No, a perote de que habíamos quedado. Ah, sí, 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 y se enojaron. Sí. Ah, su mensaje. ¿Y ahora? Están enojados. No me digas. Oye, que están enojados o sí o sí. Que me van a secuestrar. No, 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 Eva, no, no. O sea, puramente nosotros... No, comes mucho. No. ¿Tú comes mucho o comes poco? Mucho. Bueno, ni tan mucho ni tan poco. Ajá. No, ahorita está duro. Sí, pero así dice, para que la invitemos a comer, y una vez que la llevemos a comer, va a pedir mucho. Es mujer, y tú sabes que las mujeres primero dicen, ay, yo no tengo hambre, nada más de una ensalada, por favor. Y ya cuando agarran confianza, no, hombre, a puro buffet quiere que la lleve uno. A puro buffet. Yo no, ensalada no como. ¿No comes ensalada? No. ¿Entonces qué comes, Eva? Frijoles, huevos, a veces carne, pero mi comida favorita son los frijoles con chile. ¿Tu comida favorita son los frijoles con chile? Ajá, vinagre. Ah, chile en vinagre. Sí. Oh. Sí, pues es que los frijolitos, olvídate, eso es... Casa que no tenga olla de frijoles, no es casa. Casa, mujer que no tenga en su casa una olla de frijoles caldosos. No es mujer. No se jacte de ser una señora. Los frijolitos de olla. Ahora, si usted tiene una olla de barro, es usted una emperatriz. Ajá. Ahora, si usted hace los frijoles con leña, es una empoderada. Sí, cuidado, no, 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 los frijolitos... Si le echa el pasote y un pedacito de chicharro. Ay, no, es usted una... Es usted una duquesa. Sí, perdónenme, sé. Yo he llegado a casa, Rucho. Sí. Tienen pantalla curva, 70 pulgadas. No, hombre. Sillón reclinable. Ándale. Alfombra. Mini split, aire acondicionado. Auto del año. Ándale. Y te metes a la cocina. ¿Y qué pasó? Sí, no hay frijolitos. Ay, no. Ay, cómo te pones a presumir los lujos si no tienes frijoles. No. Casa que no tenga frijoles. Deberían de... Una multa a la señora por... Floja. Ey, ey, ey. Calma, calma. Por distraída, iba a decir... No, hombre, es que los frijolitos son los acompletadores. Los combinadores. No, pero acá es un alimento que tiene muchísima... Yo conozco una señora que durante muchos años solamente comía arroz y frijoles durante... Bueno, dicen que Pedro Infante comía arroz y frijoles. No me digas. Sí, verduras, arroz y frijoles. ¿Verduras, arroz y frijoles? ¿Verduras, arroz y frijoles? Y mire cómo estaba Pedro Infante. ¿Cómo estaba? Muy guapo. No. Bueno, no sé tú, a lo mejor a ti te gustaba Jorge Negrete. No, pero luego por eso sufría y gritaba, ¡Torito! ¡Quiero un pedazo de carne! No, hombre. Y mira, y la señora que todos los días, durante muchos años comía arroz y frijoles. No, hombre, estaba de salud. Bueno, te voy a decir una cosa. De salud, estaba increíble la señora. Te voy a decir una cosa. En Veracruz es tradicional el famoso casamiento, ¿no? Que se llama, que son arroz con frijoles, pero bien guisaditos en la noche. Pero tú me hablas de refritos, frijoles refritos, ¿no? Ah, refritos, sí. Refritos, pero con arroz. Ajá. Que se le llaman moros con cristianos. Bueno, y los, este, lo que tú comes en el café, o comíamos, hace dos años comíamos. Ajá. Dos años y medio, casi. Los huevos. Ah, no, 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 era huevo con frijoles, ¿verdad? Sí, tirados. Tirados. Que también es tradicional en Veracruz. Ajá, los tirados son huevo con frijol refrito. Porque llegas a otra parte de la república. Ajá. Y pregunta, me da unos tirados. Ajá. La gente dice. Allá está el desperdicio, pide. ¿Qué es? Ahí está la basura. Sí. No saben, no saben. No saben de qué les hablamos. Por ejemplo, en el norte, allá por Torreón, Durango, yo llegaba y decía, oiga, me da unos frijoles con huevo. Y me daban frijoles, pero blancos o café. No, 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 no. No, señora, yo quiero frijol negro. No, es que... No, ni los conocen. Por ahí no hay, no hay aquí frijol negro. No hay, no hay, no hay, no hay. ¿Cómo no va a haber? Oye, los frijolitos que manejan allá en San Pedro, Eva, ¿son negros o son vallos? Son negros y también aquí los siembran y también hay frijol que le dicen a Yocote, que es como gordito. Ajá. Y el frijol tradicional es el, es el, el, el más chiquito, el chiquito, el negro. Ajá, el chiquito. ¿Tú los preparas, Eva? Tú los... Los hace mi tía, luego hace así hervidos, como dicen, con una rama de pasote. Ándale. O luego guisados, así en leña. Ahora, en leña, fíjate, es un hombre, con razón esta Eva, olvídate, vaya. Eva, te salvaste de que fuéramos porque tenemos un hambre. Un hombre para probar frijolitos. Dice Eva que nunca ha ido a un circo, ¿verdad, Eva? No, nunca ha ido. Ay, Eva, qué barbaridad. Vamos a llevar el circo para allá. ¿Cómo cuántos habitantes hay en San Pedro? Este, hay como unos 300, ya me imagino. 300, no, son muy pocos, Ruch. Sí, porque es una localidad pequeña. Nomás se va a llenar medio circo, se va a llenar. Sí, no, no. Ay, no sé. ¿Y los borregos? No, pues no los borregos, van a pagar medio boleto. Y eso que tienen lana, ¿eh? Pero, uy, se hacen los agarrados. Bueno, Eva, voy a ir al corte comercial, Eva. Sí. Nosotros vamos a trabajar en un circo, Eva, este sábado. Mañana, sábado, mañana trabajamos. Nueve de la noche. Nueve de la noche. Y me hubiera gustado, mis queridos amigos, pues ver el circo, por lo menos, por lo menos con 50 personas, vaya. Por lo menos. Sí, Ruch, por lo menos, ya 50 personas pegaditas, ya, ya, vaya, ya se ve. Pero Colinas de Santa Fe hoy nos va a volver a llenar el circo como la semana pasada. Ah, que no va mañana. Sí, sí, va. Ya gastaron, Ruch, ahorita están empeñando cosas. Pero Colinas de Santa Fe es un fraccionamiento que es muy fácil. La única señora que me confirmó que va a ir, la señora Vallejo. Ay, no me digas. Señora Vallejo, le mando un saludote. Ya yendo la señora Vallejo, ya. No, hombre, jala, ¿no ves que ella es la jefa de manzana? Sí. Jala todo el viejerío de ahí de la manzana, de la cuadra. La señora Vallejo. Sí. Muchas gracias, señora Vallejo. Mañana, Colinas de Santa Fe, ahí está el circo, a las 9 de la noche, ahí estamos. Saludo también a... Y va a estar padre porque va a estar fresco adentro, ¿verdad? Sí. Va a estar padre. Y también que nos va a visitar este grandfather, su hijo y Kevin, que cumplió años. Claro, a todos mis amigos. Sí, cumplió años, ¿sabías? No, no sé, ¿quién cumplió años? Este, Kevin. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, a Mauri, sí. ¿Por qué mientes, Ruch? A mí me hubieran dicho... Yo lo vi. No, yo lo vi en un Facebook. No, no es cierto. ¿Qué habían dicho? Ha de haber sido un recuerdo de algún año, pero a mí me hubieran avisado. Ah, bueno. Me hubieran dicho, vente al corte de pastel. Ay, si no dio nada. Ah, bueno, por eso no me avisó. Tengo pendientes que hacer. ¿Qué pendientes tengo? Pendiente era que estaba hablando este muchacho que iba a hablar para mandarlo del... Para Perote, ese pendiente que íbamos a tener, que estabas comunicándote con él. Ah, sí, Jeremías. Jeremías, localidad de San Pedro, aquí me está mandando ya la información, Jeremías. Dice, la localidad de San Pedro, este, Pozoteco. En San Pedro, este, Eva. Mande. Ok. En San Pedro, Tepozoteco, ¿verdad? Sí. Ajá, ya me están enviando, Jeremías, ya me están viendo la información. La localidad de San Pedro, este, Pozoteco, está situada en el municipio de Alto Tonga, en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Hay quinientos cuarenta y seis habitantes. ¿Lo escuchaste, Eva? ¿Mande? ¿Escuchaste que hay quinientos cuarenta y seis habitantes? Sí. Dentro de todos los pueblos del municipio, ¿eh? Dentro de todos los pueblos. Es que están aledaños. Sí. Ocupa el número veintiséis en cuanto a número de habitantes. Hoy no me diga, ¿a poco hay veintiséis habitantes? No, 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 el número veintiséis del uno hacia el cien es el pueblo que tiene el número veintiséis. San Pedro, Tepozoteco, está a dos mil quinientos dos metros de altitud. Sí. Muy bien. Y en San Pedro, Tepozoteco, vive Eva, que quiere celular nuevo. Mira, los datos, aquí están los datos. Todos los datos. Todos los datos. Ya saben, ¿eh? Ya saben. En San Pedro, Tepozoteco, hay quinientos cuarenta y seis habitantes y siempre ha habido la misma cantidad. No ha cambiado. ¿Por qué, Vito? ¿Cómo va a ser posible que van a ser los mismos? Porque mujer que se embaraza. ¿Qué? El responsable huye de ahí. Entonces, quedan igual. Cuando el niño nace, queda igual el mismo número, el mismo número, el mismo número. El papá se va y el niño nace, entonces quedan iguales. No, pero bueno. Ahí está. Ok. Aguanta metadito, Eva. Vamos a checar. Llamadas internacionales del público que ha llegado a Estados Unidos, que ha logrado cruzar a Estados Unidos y que nos va a contar su historia. ¿Qué pasó? ¿Qué perdió? ¿Qué ganó? ¿Qué empeñó? ¿Qué sufrió? ¿Qué padeció? ¿Le dolió? Cuéntanos tu historia, mi querido amigo que estás en Estados Unidos. Eva, pues, voy a despejar la línea, Eva, pero te voy a decir que estamos ya trabajando en eso para enviarte tu celular y no te preocupes, el celular de Rucho es otro. Es otro. Porque ya ves la gente, cómo empieza a hablar. Sí, yo no dije nada, dijeron ellos. Exactamente. Muy bien, Eva, pues, estamos en contacto. Ya tenemos tu número. Ahorita que Jeremías me dé el número de guía, te lo damos para que vayas a perote. Sí, gracias. Gracias a ti, Eva. Mándanos un saludo a toda la gente. Un saludo a toda Veracruz y mejor chat del mundo que los escucha. Muchas gracias, Eva. Estamos en contacto. Sí, gracias. La tabla del cuatro, Eva, para el lunes que me marques, vamos a repasar la tabla del cuatro, la del tres y la del cuatro. Sí. Ok, estamos en contacto. Bye, gracias. Ahí va poco a poco, Rucho, poco a poco, ¿no? Sí, Eva, Eva, ahí va. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Yo. Sí, ¿quién habla? El amarillo aquí. Lo estamos diciendo llamadas internacionales. Te digo, te digo, hello, o sea, amarillo. Amarillo. Ah, pero tiene que haber dicho. Yelowski. Yelowski. Yelowski es amarillo. 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 Pero, pero, como ya, ya, ya. Ya no es amarillo, ya eres verdoski. Ay, verdoski. Ay, verdoski. Ay, fumaroloski. ¿Qué pasa, amarillo? Es que mi llamada es para saludar a mi amigo Naricita Roja. Saludos. Claro que sí, aquí está. Que tu amigo, el Naricita Roja. Oye, fíjate que, 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 Amarillo, que trabajó en un circo, que nos dé un consejo. Sí, ándale, sí, cierto. Amarillo, que tú que trabajaste en un circo, y esto es verdad, él trabajó en un circo, él fue hombre bala. A él le pagaban doscientos pesos por metro, más gastos de envío, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar ahora que trabajamos en el circo? Mañana, sábado, trabajamos en el circo, allá en Colina de Santa Fe. ¿Qué consejo nos puedes dar? Pues que la gente aquí asista. No, no, pero qué consejo, consejo, consejo para nosotros, para nosotros, para salir al escenario, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué secretos hay en un circo para los que trabajan dentro del circo? Para los que trabajan como artistas, como usted, Lili Rucho, principalmente salir a la fiesta, conocer en las cortinas, y ser el descaíble de las palabras que sale. Y las luces robóticas dan vueltas. Ustedes caminan de frente, alzan las manos y saludan a todo el público. ¡Hola, bendito público! Gracias por haber venido al circo de Pim, Pim, Pim. Y es como que usted está en su presencia, señor Víctor Sánchez y el payasito naricita roja al ruchito, pero sonriendo siempre yendo a la gente, y la gente se va a ver si las palabras que usted dijo son de su agrado, porque se van a reír, les va a dar gusto, van a aplaudir, y entonces ahí también usted... ¿De qué habla, Rucho? De cuando entras a la pista, de cuando entras a la pista, levantan los brazos, saludos a la gente. Fíjate que eso no lo hemos hecho a Mariosky, ¿eh? No, no lo hemos hecho. Lo que tú nos estás diciendo, fíjate que cómo a la cama no te irás sin aprender una cosa más. Claro. Hemos salido en varios circos. Y no hemos hecho eso. Y nunca llenamos, aparte de eso. Pero aparte, no hemos hecho lo que nos está diciendo Mariosky. El salir y recorrer la pista del circo, o recorrer la pista del circo, saludando a toda la gente. Y agradeciendo. Bueno, pero también te voy a decir una cosa, a Mariosky. ¿Qué? Que cuando Cepillín salía, hacía eso. Cuando La Chilindrina salía, hacía eso, recorría la circunferencia de la pista, saludando al público. Pero nosotros metemos 14 personas, este, Mariosky, y están arrinconadas en un solo lugar. Entonces, nada más así, hola, buenas noches, este, ahorita nos vamos ya, ¿eh? O sea, no, ¿a qué le recorremos toda la pista si no hay gente? Pura butaca. Buenas noches. Entonces, lo que pasa ahí, señorito, disculpe. Ahí lo que pasa es, como usted va a querer en gracia, que usted saluda a las butacas. Y la gente que lo está viendo, está a la vez, bueno, a ese hombre, ¿qué tiene? Porque está chispadín, ¿o qué? Porque acá están los tetras, y ellos están saludando a las butacas solas. Voltea a saberlos de volada, y están a la risa de ti, y tú te tienes que dar risa también para que les inventes más risa y más energía. Ah, ya, 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 vamos a hacerlo mañana, ¿eh? Muy bien, Mariosky, muy bien, muy bien. Aunque no haya gente, sales y saludas, como si estuviera lleno el circo. Mis amigos imaginarios. Ok, a tus amigos imaginarios. Eso lo hace mucho Rucho en sus transmisiones, donde piensa que lo está viendo mil personas, solo son cuatro. Pero él está con sus amigos imaginarios, ¿no? Órale, pues, bueno. Amarillosky, te mando un saludo, y gracias por tus consejos circenses. Sí, así es, don Victor. Bueno, pues, gracias. Gracias, ahí está, Amarillosky, que ha sido de todo, desde stripper hasta hombre bala, hombre bala, domador de hormigas. ¿Cómo, David? Domador de hormigas. No me digas eso. Y para ser domador de hormigas, cuidado. Ah, y si son rojas, peor. No, por eso te digo, a ver, doma una hormiga, que son locas y nerviosas, y domala. No, no, este... No hacen caso. Una vez lo mandó la... La chilanga. La chilanga lo mandó a comprar este... marisco a... Al... Al mercado. Al aquí, a la pescadería. La pescadería. Y agarró la jarra. No me digas. Y entonces ya... Ya casi iba a cerrar la pescadería y mandó un chamaco. Le dijo, ven a comprar marisco. Cómbame camarón, pescado, pulpo. Ahí va el chamaco a la pescadería y regresa como a la media hora. Oiga, don Amarilloski, ya están cerrados los lugares de... Solamente me encontré uno que venden, este... Caracoles. Caracoles. Dijo, caracoles, no puede ser. Digo, de verdad, está todo cerrado. Nomás hay uno que está viendo que nomás vende caracoles. Digo, déjeme un kilito. Déjeme un kilito de camarón. De caracoles. De caracoles. Caracoles. Caracoles es el que anda en la concha, ¿no? Sí, sí, el que está en la concha. El que está en la concha, ¿no? Que luego te lo pones en el oído y se escucha el mar. Ah, se escucha el mar. No, yo tuve una amiga que se tatuó un caracol ahí en... En su parte del genit... Ahí, ahí, ahí. Ahí en... En la ingle, en la ingle, en la ingle. Ah, en la entrepierna. Sí, en la entrepierna. En la entrepierna. Me dijo, mira lo que me tatuó aquí. Le digo, niña, ¿qué te hiciste en la entrepierna? Me dice, un caracol de mar. Ándale. Y dice que si te acercas, escuchas el mar. No, no. No me digas eso. No, de veras. No, de veras que me digo. No, y dice que si te acercas... Se escucha el mar. ¿Y qué más, Víctor? ¿Eh? ¿Y qué más? No, pero digo, ¿a poco? Pues hice un tatuaje. Me dijo, no, pero el tatuaje tiene magia porque lo hicieron con tinta japonesa. Ah, mía. Antes ocupaba la tinta china. Sí, sí, sí. Pero la china no era la buena, era la tinta japonesa. Ajá. Me dijo, este tatuaje que tengo aquí en la entrepierna, si te acercas vas a escuchar el mar. Y le digo, a ver. Me dijo, acércate, que me acerco. No me digas. Pa, puse mi oído en el tatuaje en la entrepierna de esta muchacha. Se oía el mar, Víctor. No se oía, pero yo creo que estaba cerca porque se olía. El programa número uno de la radio, Emberacruz. Tendremos llamadas. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién hablan? Licenciado Víctor Sánchez. Sí. ¿Hablan Mr. Mike? Mr. Mike, qué milagro. Mr. Mike, hombre, ¿cómo has estado? Tú ya sabes, el tiempo, el trabajo. No nos vemos, compadre, ya te extraño, por Dios. Ya, no nos hemos visto, no nos hemos visto, no nos sabemos nada. Tal vez que a que estamos y no nos podemos ver. No, pues ya no nos hemos visto porque no nos ha invitado a comer huevitos. Fíjate que no hemos ido, pero mañana. Oye, Vicente, abusando de tu llamada, abusando de tu confianza. No, 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 no hay ningún abuso. Mañana vamos a reservar una mesa ahí en tu negocio. Mañana es sábado, ¿estás de acuerdo? Sí, pero mañana desayuna Alberto Aguilar. Y Alberto Aguilar está aquí en Veracruz, ya llegó. Ya llegó. Ajá. Entonces yo tengo la responsabilidad de llevarlo a desayunar. Ajá. Tengo la responsabilidad de llevarlo a comer y tengo la responsabilidad de llevarlo a cenar. Entonces me gustaría que desayunara unos huevos a la mexicana como solo tú lo sabes hacer. Me parece perfecto. Porque a mí me encantan los huevos a la mexicana que tú haces, están como me gustan. No, qué bárbaro. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Gratis, 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 gratis. Muy sabrosos, ¿eh? Claro, sí. Tú me dijiste que era lo único que me ha dado. Porque los he probado en otros restaurantes cuando pago y no es lo mismo. Aquí mi compadre me los hace gratis y es un sabor, uy, qué rico. Como tus hortas de lote también, riquísimas. Son las hortas de lote riquísimas, ¿sí? Y los roles. Sí, me encantan también. Y los roles vas para afuera. Y los roles, efectivamente. Oye, compadre, fíjate que el motivo de mi llamada, bueno, ya es un trato, ¿eh? Los espero mañana. Sí, mañana. Bueno, donde me falle. No, no, no. Yo voy a decir que me quiero dormir. No, no. A ver. Bueno, mira, se trata de esto. Nadie se ha puesto a pensar que este 14 de febrero cae lunes. Ajá. Y se supone que el 13 de febrero es el Día de las Amantes. Mi pregunta es, como es domingo y por lo regular es domingo familiar. Sí. Donde los esposos se la pasan con su familia, ¿cómo van a festejar? Las amantes. ¿Las amantes? ¿A las amantes? Sí, porque el domingo es más difícil que se escape el hombre. Ah, sí es, efectivamente. Híjole. Entonces el 14 se cambia por el Día de las Amantes y el 13 por el Día del Amor. Yo creo que van a celebrar a las amantes antes del 13. Va a ser entre el 11 o el 12. Pues solamente el sábado, entonces. ¿Viernes o sábado? ¿Hoy y mañana van a estar celebrados? Porque el domingo no van a poder escapar. ¿Con qué pretexto? Es familiar y Día del Amor. Sí, no, 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 no. Tienes mucha razón, Mr. May. Así es, efectivamente. Bueno. Pero pues bueno, los que no tenemos, no tenemos problema, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Los que no tenemos amantes. Amantes, claro. ¿Él no tiene amantes? No tiene tiempo para tenerla, porque si tuviera tiempo, tuviera dos. Ah, mi amante es el trabajo. Su amante es el trabajo. Sí, así es. Muy bien, Mr. May. Bueno, pues ahí estamos. Bienvenidos. Repórtanos cómo están los vientos del norte allá por la subida de Jalapa. Mira, los vientos del norte están fuertes. Las palmeras están borrachas por el aire. Entonces, realmente, yo le digo al... Ah, y está baja la temperatura, ¿eh? Yo le digo a las personas, abríguense, cápense, cúbranse, porque si no, de ahí vienen las enfermedades. Sí. Cuiden a sus bebés, cuiden a las personas mayores, porque esos climas son fatales para esas personas. Ajá. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno. Oye, ahorita que estamos hablando precisamente de cuidarse y de la, pues, las cosas que están sucediendo y todo, ahora ya cambiaron las frases. ¿Las frases? ¿Ya las cambiaron? ¿De qué frases? Sí, las frases que antes se decían comúnmente, ahora cambiaron. A ver, cuéntame, ¿qué es eso? Mira, por ejemplo, si la gripe suena, ponte en cuarentena. ¿Si la quilte suena? Si la gripe suena, ponte en cuarentena. Ah, si la gripe suena, ponte en cuarentena. Caras vemos, asintomáticos no sabemos. Órale. Caras vemos, asintomáticos no sabemos. Así es. Pues, si están cambiando las frases, los refranes. Es que, por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, en casa se queda. Aunque la mona se vista de seda, en su casa se queda. Así es. Ajá. Pues, esta también está buena, también. Más vale viejito encerrado que pronto enterrado. Ay, no, 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 no. Más vale viejito encerrado que pronto enterrado. Sí, no, no, no. Claro que sí, cuídense. Cuídense los que ya están veteranos de Vietnam. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Muy bien. Yo no sé por qué se llama cuarentena, porque ya tenemos dos años y pico. Sí. Como dice el dicho, no hay cuarentena que dure cien años, ni cuerpo que no resista. Pues, no, ¿quién va a vivir cien años ahorita en esos tiempos? Aquí. No, no, pero ya, pero la gente debe de cuidarse, porque si usted conoció el tranvía amarillo que pasaba por Villa del Mar, que es en su casa. Si usted, si usted se subió a los tranvías, cuando existían los tranvías aquí en Veracruz, si usted se subió a algún tranvía en aquellos tiempos, enciérrese, no me salga, porque usted ya está muy veterano. Hay que cuidarse. Yo me subí en los tranvías, quiero decirte. Yo también. Yo, yo alcancé a subirme a los tranvías. Yo no me subí, me colgaba del, del, del atrás, de la parte de atrás donde iba el, que luego se zafaba, ¿te acuerdas? Ajá. Que ibas ahí, agarrabas eso y la zafabas y se paraba el tranvía. Así es. Me dice tu hijo Teno. May. May. Ya se le acabó el saldo. Es que le mete cinco pesos. No, no, no se le acabó. May. No, no se le acabó el saldo. Lo que pasa es que, como le dijiste, su hijo Teno colgó. Sí, porque piensa que le va a pedir prestado. Piensa que le va a pedir prestado. May. Ya colgó, no sé qué pasó. Se le acabó el saldo. May. Ay, no sé, May, es lo más terrible. Dice, que habla tu hijo Teno y dice, Si está pelón, que lo vea. Este, sí, no, por ejemplo, está trabajando todo el día. Este año celebrarán a las amantes hasta el martes quince de febrero. Porque ahora sí hay que esperar a que caiga la quincena. Yo no tengo ni amante ni sueldo, pero me imagino. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Oye, en un corte comercial, mis amigos, tenemos una de saludos que no se imagina usted. Perfecto. Si es usted amante, eh... Espere, sí, espere. Aquí no la saludamos, fíjese usted. ¿Por qué, amigo? No, porque este, este programa es exclusivo para esposas. Ay, no. Y si gusta usted cambiar de estación, señora, pues lo sentimos mucho, pero, pero le hablo con toda sinceridad. Este programa es un programa muy decente que solamente le manda saludos a las esposas, a las catedrales, a las capillas. No se le saluda, porque este programa es muy decente. Y si usted es amante, aquí no se saludan. No, no, no. Deben de ser parejos. No, no, no. Y no vayan al circo mañana, eh. ¿Por qué? Porque no se les va a permitir. Va a haber un aparato. No. Donde va a detectar amantes. Si es usted amante, ni vaya, porque el aparato... Y el dueño del circo la saca del circo. Amantes no queremos en esta carpa. Pura señora, pura esposa. Ah, qué delicado se puso el circo, ahora. No, 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 no. Es que toda la... Así tiene que ser, Rucho. Primero la esposa. Primero la esposa. Ay, sí. Es la que ha sufrido. Ay, qué va a sufrir. La esposa, la esposa soporta el olor a patas del marido. Ah, en cambio el marido cuando va con la amante, llega bañado, con calcetas nuevas, con talco para los pies. Claro. No, la esposa tiene que soportar. Fíjate, te voy a platicar una historia. Oye, tengo tres historias que contaste y no he contado ninguna. La del circo, la del celular y esta. La mujer, fíjate, yo te voy a ser muy honesto, eh. A ver. Hablando de amantes, ¿qué es un amante? Una relación alterna a tu matrimonio. Furtiva. A tu vida. Sí, 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 sí. En cambio, que vas a convivir y que tienes que estar todos los días al pendiente y que los chamacos, que la escuela, que hay la computadora y que compren una tablet, que compren un celular, que dame el recreo, que el uniforme, o sea, es otra vida alterna. O sea, compre su papá. No, es otra vida. Pero, eh, una canita al aire. ¿Cómo es? Ya. Pim, pom. Papas. Ya. Vámonos. Rápido. Pim, pom. Papas. Hoy te vi, no me acuerdo. Pim, pom. Papas. Ay, no manches. Y, 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 y. Hoy te vi, ya ni me acuerdo. No, 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 si te acuerdas, no te hagas que no te acuerdas, o sea, parece un pim, pom. Papas, ¿no? Y ahí están, ahí están doscientos varitos para echarte la mano, porque también, ¿no? No, no, es decir. Doscientos varitos. Doscientos varitos para que también, va a echarme la mano tú a mí, porque no te, siempre te he dado quinientos, pero ahorita échame la mano con doscientos, ¿no? Ay, no, Víctor, yo no, a mí, a mí no me. Mira, mira, acá están diez varitos para tu camión de regreso. Ay, no. No, Víctor, no, no, a mí no me gusta que me den doscientos, que me den quinientos. A ver, a ver, a ver, a ver, no te van a dar a ti, Rucho, tú le tienes que dar a la canita al aire. Ah, no, no, la canita me tiene que dar a mí, si a mí no me mantienen las palomitas. A ver, Rucho, pero tú piensas, ¿quién te va, quién te va a dar dinero? ¿Quién me va a dar dinero? Ay, claro que sí. Yo diría, las mujeres no le dan dinero a los hombres. Ay, claro que sí. Si dan dinero las mujeres a los hombres. Claro que sí. A ver, pásame el número. ¿A dónde están? Tengo varios, varios. ¿Eh? Varios números. Ah, varios números, yo y varios, varios. Ok, bueno, entonces, voy al corte y regreso, pero acuérdame de decirte esta historia, Rucho, porque no me ayudas en nada, niño. Ahorita regresamos. Colinas de Santa Fe, quiero ver el circo mañana lleno, por favor, hagan ese sueño realidad de yo salir cuando la cortina. Se abra. Porque ahí ni cortina, tiene una sábana, creo que le puso el dueño a una sábana ahí. No es cortina, es un telón. Una sábana ahí. Telón, telón. Cuando se abra la sábana del circo. No, no, sábana, no. Y con ustedes, Vitor Sánchez. Cuatro personas a bien, cuatro personas. Ay, no puede ser. Quiero mandar un saludo muy especial a la señora Gaby Sánchez. La señora Gaby Sánchez, hombre, ¿qué? ¿Qué le pasó? Está internadita la señora Gaby Sánchez, que le mando buena vibra a la señora Gaby Sánchez, que nos está escuchando, buena vibra, señora Gaby Sánchez. ¿Qué hora, qué le pasó? Pues nada, parece ser que se quemó, se quemó. ¿Se quemó? Con un cigarrín. Ah. No sé cómo haya sido. Me imagino yo que estaba fumando la señora Gaby Sánchez, una señora de edad avanzada. Edad avanzada. Pero no deja el cigarrín, porque el cigarrín es el... Ah, es su gusto. Se calma, se calma. Mi gusto es echar humo a diario, mi gusto es... Y entonces, yo me imagino, ¿cómo se ha... A ver, imagínate. Está en el Seguro Social de Cuauhtémoc internada por una quemadura que se ocasionó por el cigarro. ¿En dónde se quemó? Es lo que no me explican, entonces, ¿cómo se habrá quemado, eh? ¿Se quemó el dedo? ¿Se quemó la boca? Mira nada más su piernita, mira nada más. Ay, Dios mío, no puede ser, hombre. Ay, señora. Mira nada más, sí fue, sí fue algo... Yo me imagino que se ha de haber quedado dormida con el cigarro, se cayó, en su ropa se prendió el fuego y en lo que no pudieron apagarlo tan rápido. Ay, señora Gaby Sánchez. Ay, jefa. Ay, Dios mío, ahora le vamos a comprar cigarros, pero de chocolate, de chocolate, de chocolate. Y ahora se va a embarrar toda de chocolate. No importa, pues la bañamos, la bañamos, la bañamos, la bañamos, la bañamos. Hay que cuidarse esa herida, eh. Ay, señora Gaby Sánchez, qué barbaridad. No, hombre, y su hija que anda a las vueltas, qué hija, qué hija tan, tan... Vaya tan al pendiente, Graciela, te mando un saludote. Ay, Chela, qué bárbaro. Buena hija, buena hija. Sí, buena hija, buena hija. Así que para ella y para la chica que está trabajando con ellas... También. Ay, señora Gaby Sánchez, qué barbaridad, don. Qué barbaridad. Oye, mira, hasta le conocimos la pierna a usted. Ay, señora Gaby Sánchez, qué coqueta es usted. Está grande la quemada para que fuera con un cigarro, Víctor. Te digo que se debe haber caído el cigarro en su vestido. Ajá, y se quemó. Y se prendió la tela. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Ay, Dios mío. Pero bueno, le mando un saludo. Para el Flama y también para Richard, les mandamos un saludo. No son vecinos. ¿Eh? Flama y Richard son vecinos. No, son compadres. ¿Con favor? Son compadres. Pero también son vecinos. Mi gusto es... Hoy es viernes, fíjate que hoy quiero echarme un tlapegüe con Alberto Aguilar. Hoy es un tlapegüe. Les informa... Atención, mucha atención, atención, mucha atención. Acaba de llegar directamente de la ciudad espacial. Ándale. Directamente de la ciudad espacial está llegando. Ya arribó a Veracruz. Ya se encuentra entre nosotros. Ya se encuentra entre nosotros Alberto Aguilar Show Bar. Ándale. Ya está aquí el astronauta del amor. Ya está el astronauta del amor. Así que, este, pues bueno, le mandamos un saludo para Alberto Aguilar Show Bar, que nos va a acompañar. Hoy, como no hay show y nos cancelaron por el norte, me lo voy a llevar a repartir roles glaseados y tortas de elote. Van a ser... El astronauta repartidor. El astronauta repartidor. El astronauta repartidor. Se llama Alberto. ¿Sí? Ahí nos lo vamos a llevar el día de hoy. Y terminando, nos vamos a echar un tlapegüe, porque hace falta. Fíjate que hoy se mantojó un tequilita, como por el frío Staple, como para un tequilita. Unos caballitos de tequila. Entonces le vamos a hablar al señor Ceballos. ¿Al señor Ceballos por qué? Él tiene los caballos. Ay, no, pero... Caballos de tequila. Caballitos de tequila. La única que tiene caballo chiquito es su hija, que es el caballo. Jimena, ¿verdad? Jimenita. Jimenita, que le mandamos un saludo. Y a Jimena del Tejar, Veracruz, también le mandamos un saludo, que es la hija de Lito, Jimena. Mañana. Que mañana Jimena es la fan número uno de Rucho, Jimenita, allá en el Tejar, Veracruz. Me está pidiendo torta de elote para el Tejar. Voy a llevar torta de elote para el Tejar. Vieras la cantidad de gente que me está pidiendo torta de elote en el Tejar. ¿Cuánta gente? Dos, dos, dos personas. Dos personas, pero ahí vamos, ahí vamos, Ruchi, ahí vamos poco a poco. Claro. Pero bueno, vamos a dejarle las telefónicas. Yo tenía que contar algo, pero ya no me acuerdo y Ruchi tampoco se va a acordar. ¿Vas a contar lo del celular? No. ¿Lo de Jeremías? No, tampoco. Otra, otra, la tercera. Le digo que no me ayuda en nada, Ruchi. Ay, se nos ha olvidado. Pero no anota, tiene lapicero, tiene, mire, cómo pide la agenda de regalos. Regálenme una agenda, regálenme. Regálenme una agenda. La tiene aquí y no anota. Me quedó la maña, fíjate que nos daban la agenda y nunca lo gustaba. Estábamos hablando de por qué se le da el valor a la esposa y no al amante. Ah, bueno, esa fue la tercera. Por eso te dije la última. La última. La última te dije, recuérdame esto. ¿Por qué? Porque la esposa padece los principios de una estabilidad económica. Padece una desesperada porque se enoja. No, 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 no. Te hablo de la situación económica que al principio la esposa tiene que sacar avante los gastos, la organización. Bueno, yo luego... ¿A qué voy? Que la esposa es la que sufre las carencias del inicio de un matrimonio. Bueno, bueno, te voy a decir... La mujer es la que le toca lo peor de esa relación porque apenas se están acoplando, porque apenas el muchacho, porque apenas es un muchacho. Y ya llegó el muchacho alegre, se le consentió volver. ¿Qué pasa con el muchacho? Entonces el muchacho apenas está consiguiendo un buen trabajo, apenas se está estabilizando económicamente. ¡Saludos, Tavo! No, todos los matrimonios son... Todos, todos, eh, todos. Yo te digo porque yo lo pasé también. ¿Tú también? Claro, mi suegro me llegó a mantener como tres años. Mi suegro en paz descanse, tipazo de hombre, me llegó a mantener como tres años. ¡Qué aguante! Y luego como que lo dejé descansar dos y luego me mantuvo dos más. O sea, en total como cinco años. Y yo sé, yo sé, va, yo sé la cruz que voy a cargar también en casa, ¿no? ¡Qué suerte! Todo se paga aquí, ¿no? Bueno, entonces... Yo no, ¿eh? Sí. Bueno, pues tú no te llevas ni con tu sombra, te llevas, ¿no? Bueno. ¿En qué estaba yo? Es que tú me distraes, tú me sacas de mí. En eso, en lo del muchacho que está empezando con la familia. Entonces ya cuando el muchacho llega a tener una madurez laboral, una madurez económica y cuando ya la carencia ha disminuido, es ahí donde le surge una mujer que se mete en el matrimonio para que este joven, que ya no es tan muchacho, la apoye económicamente. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, surge una mujer que se mete en medio de esas dos personas para destruir. No para destruir, a ver, a ver, a ver, no saques tu veneno, no estoy hablando de destrucción, estoy hablando que para conseguir un objetivo. Que no respetó el cariño de una pareja y se metió a la perra. No, no pasa eso, Ruchy, no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que el amante viene a recibir dinero, se la lleva a buenos restaurantes, le da buenos regalos, la lleva de vacaciones y recibe muchos beneficios. Que esos beneficios se los merece y los debería de recibir, como dice Rucho, la esposa que fue la que padeció, la esposa que fue la que aguantó los primeros cimientos de una relación. ¡Qué mal corazón de las amantes! No, 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 no son de las amantes. ¿De quién? Porque puede haber un millón de amantes, pero si un hombre le dice que no al amante, o sea, le dice que no a otra mujer, no existirían las amantes. Las amantes existen, porque el hombre es débil y cochino. ¡Cochinos que son, no son como nosotros! No, 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 ya tan grave no pueden estar los hombres. Entonces, mis amigos, compren un buen regalo a su esposa, se lo merece su esposa. Le ha soportado sus malos olores. ¡Cóllate! Su, que no se quiere bañar porque hay norte, hay, hay norte, el agua está fría. ¡Báñese, cochino! ¡Lávesela! Su esposa ha soportado que usted le dé 50 pesos para la comida, y ella ve cómo le hace, pero usted desayuna, come y cena, ¿no? Entonces, hay que valorar a las esposas, hay que valorarlas. Bueno, pero de repente una canita al aire, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno, también no somos santos. Ah, bueno. Pero tampoco lo esté contando. Bueno, sí. Lo que usted haga con la mano derecha, que no lo sepa Rucho. No, no, la izquierda, la izquierda. ¿Eh? Que no lo sepa la izquierda. Ah, sí, 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 así es, exactamente. Porque ya sabe usted, ay, no, Ruchi, ay, no. Su pecho no es bodega. Su pecho no es bodega. Saludos al negro de la reserva. Sí. Saludos a la contadora del amor, la contadora del amor, la contadora del amor, quiere sus roles. Tres, tres charolas, me pidió la contadora del amor, tres charolas. Tres charolas. Van a ser pachanga ahí en el despacho, tres charolas. Ya lo anotamos aquí, tres charolas, la contadora del amor, una charola a la flama, flama allá en, 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 lo más cuatro, creo. Lo más tres. Dos tortas de elote en la unidad veracruzana. Ok. Ahí con Charlie. Charlie, saludos, Charlie, niño. Y ahí nos vamos. La ley de Herodes se llama la película exactamente, la ley de Herodes que hace, que es lo que estamos, San Pedro de los, de los Aguaros, ¿no? San Pedro de los Aguaros. Muy bien, bueno. Pues ahí estamos, mis amigos, continuamos con el programa cuando son las doce del día con cuarenta y cuatro minutos, doce con cuarenta y cuatro. Y nos vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Hello. Hola, hello, ¿quién habla? My name is Rizzo. Your name is? My name. Ah. What's your name? Man. ¿Cómo te llamas? You are the one. You are the only one. I wish for to know. Ah, hijo de la mamá. Otra pacientita, mis amigos, otra pacientita, vamos a darle la bienvenida. Muy bien. ¿Quién? Órale, ¿y quién habla? Ándale. Eso, échate una decente. Se equivocó de escenario, ¿verdad? Se equivocó de escenario. Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. ¿Quién habla? My name is Sofia. Ah, Sofia, ahora sí la entendí. Sofía. Sofía, ¿de qué colonia nos hablas? ¿De qué lugar? Arizona. Ah, ¿qué es Arizona? No, no. No importa, con eso respira bien. No, no, que nos habla de Arizona. Ah, de Arizona. De Arizona. Sofía, de Arizona, Estados Unidos. No, que sí estoy en Arizona. Ay, qué chistoso. O sea, ¿no estás en Arizona, Estados Unidos? No, estoy aquí en Arizona, en el mapa. Ok, ¿de qué colonia? De la colonia Naucalpan. 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 Ah, ella está en la Ciudad de México, Naucalpan. Ah, mira. Oye. Yes. Ok, ok, ok. Y diga, amiga, queremos el honor de su llamada. Cuénteme. Me gusta mucho el programa. Muchas gracias, eh. Naucalpan, Estado de México. No, hombre, unas... Son ustedes muy, muy, muy divertidos. Los escuché una vez en Veracruz. Ajá. Y dije, no, yo voy a seguir escuchando y los escucho en radio. O sea... Por medio del internet. Llegaste a Veracruz de turismo. Exacto. Nos escuchó y de ahí checó la frecuencia y la buscó en internet y nos sigue escuchando. Exacto. Solo les tengo una queja. Una queja. Ah, no, permíteme. Si es queja, vámonos con la queja. Señoras y señores, tenemos una queja el día de hoy. Así que vamos a escuchar la queja por parte de nuestra amiga de Naucalpan, Estado de México. Adelante, por favor. Tienes muy pocas repeticiones en el de Spotify. No estés quemándome, que eso no me estés quemando, niña, porque yo no me he dado tiempo de hacer. Y ahorita tengo cinco, cinco, este, repeticiones que van a, que van a subir. Hoy las mando. Pero yo no lo culpo a usted. Entonces, ¿para qué está Rucho? Ay, hija mía. Ay, hija mía. Ay, hija mía. Ya mejor ni te respondo. Me acompaña a repartir roles y va paseando. Yo, fíjese usted, ¿eh? Yo checo los mensajes. Pongo el GPS. Hablo con los clientes. Checo los hoyos que hay en la, en la carretera. Ah, este, despacho, cobro, ¿no? Ya no, ahí tengo a Ruchi. Ay, está contento. Te voy a decir algo. El otro día que estaba una señorita, que no la escucho a ella, pero usted no estaba. Ajá. Estaba una señorita. No, no, aquí no tenemos, bueno, a mí no me... Ah, sí, fue, sí, sí, sí. Hace unos días. Ajá, sí, como nos diga. Usted no estaba. Ajá. Y Ruchi y Maguma no se podían reír, porque como ellos siempre se están reyendo nada más de lo que usted dice. Sí. Fue muy difícil que ellos se rean de algo. No, no, no daban chistes, nada bueno. Ah. Ah. Muy bien, muy bien, pero de la... Claro. Ok, mi amiga. Es que tuve compromiso, tuve compromiso. Tuve que ir a apagar la luz. Ay, qué señora. No, mi queja es, ¿por qué Ruchi y Maguma no se ponen las pilas? Porque las pilas queman, porque queman mucho la espada. Ah, hija, ya no, no. Mira, yo me cansé, me cansé de rogarles. No. Es, apúrense, ensayen, les compraba ropa, les compraba equipo. Ya no gasto dinero, hija. Ya, ya descubrí que... Trabajo en una oficina de administración de empresas. Tú trabajas solo en la administración de empresas, ¿y qué pasó ahí? Y los pongo todos los días para que todos los escuchen. Queremos ir al circo, pero ¿por qué nada más los sábados? Bueno, el domingo también trabajamos, los domingos. Sí, claro. Oye, ¿en dónde? En un lugar, hija, que... ¿Sabes dónde está la estatua de Cuauhtémoc? No, yo no sé nada de Veracruz. ¿Tú eres soltero o casada? Somos solteros. Oye, sigue hablando en inglés, ella. Somos solteros. Sí, que sabe que si habla en español, la saco del aire. Sí, claro. Yes, yes. Yes, yes, muy bien. Ah, es que yo te iba a decir, bueno, que tu esposo buscar, ya ves que los hombres somos como que más para investigar. Pero bueno, eh... No soy mensa. Ah, ok, ok. No, no, no es inmensa, dice. No, mira, en Veracruz hay una estatua, solo hay una, eh, solo hay una aquí en Veracruz, que es la estatua de Cuauhtémoc. Ajá. Es que, ¿saben qué deben de hacer? Busquen su página y no hay nada. Ahí deben de poner la dirección. Así. Queremos ir. Hija, pero ustedes están en Naucalpan. ¿Te imaginas venir aquí un día y luego regresarse al otro? Déjala que venga rápido. ¿Y quién dijo que vamos a regresarnos al otro? Viene un puente, viene un puente. Y une sus puentes. Ah, pues véngase a Veracruz. Pero te voy a decir... Pues por eso... Mira, el sábado trabajamos en un circo. Sí. Terminando la función de las nueve de la noche, volamos al Tejar, Veracruz. Una palapa. A una palapa de mariscos. Que a lo mejor ni la palapa está con el norte. No. Se va a deber volado. Pero si no la movió la palapa, ahí vamos a trabajar el sábado a las once cuarenta y cinco en el Tejar, Veracruz. Y el domingo trabajamos ahí pegaditos a la estatua de Cuauhtémoc. La estatua de Cuauhtémoc, todo mundo la conoce. Tú nada más pones en GPS, estatua de Cuauhtémoc. Y te lleva... Y sabe. Esto es como decir los portales de Veracruz. Todo mundo sabe. Y eso sí los conocemos. Bueno, vas a venir a la estatua de Cuauhtémoc y chécate bien. Bien, observa la estatua de Cuauhtémoc, que es de cuerpo completo, la estatua. Cuerpo completo. Sí, váyase. Es completa. Moreno, moreno, moreno. Observa dónde está apuntando la nalga izquierda de la estatua de... No, es que le tengo que decir, Lucho. Le tengo para que ella capte. Una vez que tú estés en la estatua de Cuauhtémoc, observa la nalga izquierda de la estatua de Cuauhtémoc. Y a donde apunte la nalga izquierda de la estatua de Cuauhtémoc, observa para donde... Ahí nos vas a ver. Ahí está la bubia, el redajo, la luz. Hay una gasolinera. Hay una gasolinera. No, no, no. Eso es del otro lado. Tú estás apuntando donde está apuntando el pilín. Mira. No. El pilín de la estatua de Cuauhtémoc. El pilín apunta para la gasolinera. Observa. Yo te hablo... Yo te hablo de la nalguita izquierda. O sea, al otro lado. Es que ella se fue hacia el pilín. Pero ya lo busqué aquí en el Google Maps. Ay, niña. Qué complicadas son las de Naucalpan. Mira, hija. Es un lugar donde no pega el sol ni la sombra. Ay. Ha de ser la resolana. La resolana. La resolana. La resolana, exactamente. Ahí pega la resolana. Ya nos vamos, mis amigos. Saludos para Adriana de Canadá. Mi amiga Adriana de Canadá. Que ya me dijo, deja el micrófono. Yo te traigo a Canadá. No necesitas por qué estar vendiendo roles ni tortas de elote. No tienes por qué estar soportando a Rucho. Yo te mando para que te vengas a Canadá. Aquí vas a estar. No vas a trabajar. Yo me voy a hacer cargo de ti. Eso te dijo. Sí. Yo también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será la misma? Yo te hablo de una que se llama Adriana. Yo también. Bueno, pero la mía está trabajando en Canadá. La mía también. Y la mía es soltera. También. Qué coincidencia. Bueno, vamos a hacer como que no sabemos y que nos lleve los dos. Vamos a ver. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? Ay. Bueno. Bueno. Oye, ya colgó la de Rivapalacio, no, la de México. No, de Naucalpan. Naucalpan. Bueno, vamos a contestar esa llamada para despedirnos. ¿Quién habla? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Este, habla con el Bebeto. ¿Con don Beto? El Bebeto. El Bebeto. El Bebeto, exacto. Dígame, Bebeto. Este, no, pues igual para felicitarlo por su programa. Este, lo escucho todos los días. Y tiene más de, como de tres meses que intento comunicarme y nada. Ay, Bebeto, hombre. Qué barbaridad, hombre. Pero mire, ya lo tenemos aquí. Ya son la una de la tarde, pero lo vamos a dejar que usted se exprese, que usted hable para poder escucharlo. Tiene usted dos días para hablar. Adelante. Adelante, lo escuchamos. Adelante. Adelante, muy buenos personajes, este, del de Arruche y Macumba, este. No son personajes. No sé cómo le hacen para hacerla esa de, como de, no sé, como de muy graciosos. No, no somos personajes, así somos. No, este, oye, este, Víctor. Sí. Este, también estaba yo escuchando el programa de la otra vez, del que, del que se estaba reclamando la señora, de cuando fuiste a apagar la luz. Ajá. Este, este Arruche y Macumba se estaban aprovechando de ti, ¿eh? Estaban hablando hartas cosas. O sea, hablaron mal de mí, Arruche y Macumba. Que eras el piojo que no apaga la luz. A ver, Arruche, ¿cómo es eso? No se escucha, se oyó el ruido de una moto que pasó. Pues, mi amigo, voy a investigar eso, voy a escuchar la repetición y muchas gracias por haberme avisado. ¡Chismoso! Le mando un sordó. No, chismoso, nada, señor. Gracias, me tengo que despedir, estamos en contacto. Me dan los baratos. Ándale, pues, muchas gracias. Nos vamos, nos despedimos, mis amigos, nos vemos mañana en el circo, función de 9 de la noche, terminando, volamos, saltejar, Veracruz. Y el domingo, en un lugar que no da sol, no da sombra, da re solana. Sí. Ahí nos vemos, ahí por ciento malación. ¿Y hoy, hoy, hoy? Hoy sí nos vamos de borracha. ¡Ay, hoy repartimos! ¡Ay, tengo que trabajar repartiendo roles! Sí. ¡Ay, mi hija, que quiere que le reparta roles! ¡Ay! Saludos, saludos a Maritza, que está cumpliendo años, es la tía, y le manda saludos a sus sobrinos. ¡Bye! Vamos a repartir con Alberto Aguilar, ahí lo vamos a traer. De Chendes Fernández, para que reparta las tortas de elote. ¡Escuchaste el vacilón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!